Lo que quiero decir es que lo que dicen los números y lo que nosotros percibimos en la sociedad dominicana es que hay un malestar. Que no es el paraíso que brinda el gobierno. No hay tal cosa. Ahora usted diría, ¿y cómo si existe ese malestar que lo revela la propia encuesta de Greenberg? 50% dicen que van por mal camino, que afecta al país y que les afecta a ellos. Entonces, ¿cómo es que el gobierno mantiene, el presidente mantiene el nivel de popularidad? Ahí les devuelve el secreto. Presidente, en el pasado... ¿Cuál es el secreto? El secreto es el uso clientelar del presupuesto nacional. Hay un uso de ese presupuesto con un criterio clientelista. ¿Cómo se da? Bueno, ha habido un aumento del gasto público en casi un 72% en estos tres años y cuatro meses. 72% de incremento del gasto público. Este gobierno ha manejado más recursos que todos los gobiernos de historia dominicana. En 12 años, nosotros manejamos 2 millones de millones 700 mil pesos. O sea, los americanos dirían 2 trillones, los españoles 2 billones. Yo creo más en 2 trillones porque aquí no usamos la palabra millardo. Nadie habla de millardo. Aquí entiende más trillones. Claro, y el billón tiene una concepción previa que ya... Ha desaparecido. Y aquí nadie dice aquí millardo. Millardo, no. Entonces, 2 trillones son 2 millones de millones en 12 años. En 13 años y 4 meses este gobierno ha manejado 4 millones de millones 700 mil pesos. Impresionante. Ahora, el grueso del gasto de ese ingreso, el 85% es transferencia corriente. Y solamente el 15% ha sido gasto de capital. ¿Y esa transferencia corriente a dónde ha ido? Fundamentalmente, hay una transferencia a empresas públicas no financieras. El sector eléctrico con los subsidios. Lo que tiene que ver con el agua potable, le pasan dinero a Aynapa, a Lindria, a Las Coras. Hay un dinero que va por ahí que viene. Plan social. Pero ahí viene el plan social. Y viene entonces el tema de las pensiones. Hay pensiones y jubilaciones que corresponden por derecho. La gente ha trabajado tal X, llega el tiempo a la jubilación y le corresponde. Pero hay dos categorías. Una prevista en la ley 8701 de seguridad social, que son las pensiones solidarias. Son personas que aún sin haber llegado a la edad de retiro, por alguna discapacidad, se le puede proveer una pensión. O personas enfermas o por vejez, que se le quiera ayudar, existe la pensión solidaria. Pero se han creado las llamadas pensiones especiales, que no existen en la ley. Y que la maneja directamente la presidencia de la república. Ha habido un gasto de 25 mil millones de pesos en pensiones especiales. ¿Son ilegales entonces? No tienen ningún fundamento legal. Están sujetos a la discreción del presidente que las otorga por decreto. O mediante decreto. 25 mil millones de pesos ha ido por esa vía. Bueno, pero usted toma la tarjeta de solidaridad en la época nuestra. La tarjeta de solidaridad, usted tiene una tarjeta, tiene el nombre del beneficiario y tiene la cédula del beneficiario. ¿Correcto? De manera que usted identifica a quién le corresponde al uso de esa tarjeta. Esa tarjeta que cae dentro del sistema de SIU-BEN, era supervisada por el PNUD. Y el PNUD certificaba periódicamente el buen uso que se le estaba dando a esa tarjeta. Pero ahora es igual también. No. Ahora no la supervisa nadie. Y la tarjeta no lleva el nombre del usuario y no tiene el número de cédula. Por tanto, esa tarjeta es al portador. Por eso usted ve que una señora va a un supermercado y tiene 90 tarjetas. ¿Y cómo usted puede tener 90 tarjetas? Eso no es posible. Pero la tiene, porque no tiene el nombre y no tiene la cédula. Hace un allanamiento por San Francisco de Macurich y encuentra en una casa 400 tarjetas. Usted recuerda, porque la tarjeta ha sido sometida a muchísimos escándalos. Lo que pasa es que en el momento no le prestábamos atención de qué era lo que estaba ocurriendo y por qué ocurría. Usted tiene que hubo una clonación de las tarjetas. Las tarjetas fueron clonadas. Le cambiaron una banda magnética por un chip para que supuestamente no ocurriera. Pero los escándalos son continuos con la tarjeta Superate. Tres meses sin que la gente pudiera cobrar. Tres meses se pasó sin que nadie pudiera acceder a la tarjeta. Bueno, entonces, ¿qué ha ocurrido? Que de 800 mil usuarios, beneficiarios de la tarjeta de solidaridad, en nuestra época, se ha pasado a 1.600.000. Se duplica. De tener 800.000 pesos, ahora tiene 1.600 pesos. Se duplica. ¿Con qué finalidad se hace eso? Cuando nadie está supervisando quiénes son los beneficiarios. Lo necesita, porque hay una incongruencia en decir que la pobreza ha disminuido y, sin embargo, el número de usuarios de la tarjeta Superate se ha incrementado al doble. Al doble por el número de beneficiarios y al doble por la cantidad que reciben. Y entonces, ¿qué hacen? Van los fines de semana al banco de reservas. Si usted pasa por los pueblos, usted entra a cada pueblecito, hay gente haciendo fila, pero fila para entrar al banco de reservas. ¿Y qué hacen la gente así? Ah, que van a cobrar la tarjeta de Superate. Es decir, ha creado una clientela política. Porque no es que son ciudadanos en necesidad. Son gente que están apoyando al PRM. Y eso ha debido corregirse. Bueno, pero lo mismo ocurre con el programa de Bonoluce, el programa de Bonogás y todo eso. Ha utilizado ese presupuesto extraordinario para crear clientela política. Por eso, es la inconsistencia que usted ve entre una economía a nivel nacional que la gente cuestiona porque no genera un beneficio colectivo. 1.9 de crecimiento promedio. Y, sin embargo, tiene un nivel de apoyo que estamos viendo. Bueno, clientelismo que se logra en base a un incremento del gasto público que va a beneficiar sectores que les respaldan políticamente. Y eso pudieran estar reflejando las encuestas. Entonces, el resultado es sin duda. Sin duda, ahí hay que estar. Pero además, no conforme con eso, se lanzan a la cacería de los dirigentes políticos de oposición. El PRM había sacado 80 alcaldes en el año 2020. Y de repente llegan las elecciones de ahora, del 2024, con 113 alcaldes. ¿Cómo es eso? Los compraba. Les ofrecía millones y obras en los ayuntamientos porque son alcaldes. O sea, alcaldes de oposición que de repente los han sustraído hacia el gobierno. ¿Cómo lo logran? Mira, hay obras que te vamos a entregar. Esas obras son para que ustedes ayuden. Al mismo tiempo que le daban dinero en efectivo para que pasaran a la fila del gobierno. ¿Cómo yo lo sé? Por testimonio que la gente viene y me transmite. Algunos que han resistido. Mira, yo estoy aquí, vinieron y me ofrecieron tal cual. Esta misma joven ahora, en el caso nuestro, de la circunscripción número uno con los candidatos. Los dirigentes del PRM fueron donde ella le ofrecieron 20 millones de pesos para que ella no presentara su carta de renuncia a la candidatura. Y tenemos que hacerlo para explotar a Leónel. Fueron las frases que ustedes utilizaron. Eso es para explotar a Leónel. Ese es el método. Entonces, sobre la base de sonsacar a dirigentes de la oposición, incluso con los nuestros, un alcalde recién electo. Acaba de ser elegido el alcalde de Pedro Gran. Y de repente está con el oficialismo. ¿Y cómo es que eso se logra? ¿Y cómo es posible? Es verdad que hay una degradación moral. Es verdad que el que se vende no tiene sentido de honor ni tiene vergüenza. Pero también se está corrompiendo el sistema político nacional. Cuando usted desde el gobierno estimula eso, eso se llama megacorrupción. Si usted quiere ser transparente y usted quiere dar la señal de que usted lucha contra la corrupción, usted está haciendo la más grande corrupción que existe en este país. Porque usted está erosionando la moral del sistema de partidos políticos.